La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia dio lectura el anterior 7 de junio la sentencia de los 10 de loruncoto dentro del recurso de casación interpuesto por los abogados. Se declaró la nulidad de la sentencia codenatoria con voto de minoría y con voto de mayoría extinta la pena. Se levantaron con esta resolución las medidas cautelares. Los representantes de Unidad Popular en Imbabura indicaron que la lucha dio resultado. Porque realmente han sido injustamente juzgados al punto en que la misma Corte se ha visto la obligación de decir que este tipo de sentencia tiene que ser prácticamente archivada porque no existe, la Corte ha dicho que no existe esa sentencia. Los 10 de loruncoto fueron sentenciados en febrero de 2013 a un año de prisión por tentativa de terrorismo. Ellos fueron detenidos el 3 de marzo de 2012 en el operativo Sol Rojo en el sector de loruncoto al sur de Quito y su objetivo era justamente que se les declare inocentes con este recurso de casación. A decir de Pachaterán, esta pauta emitida por la Corte Nacional de Justicia les permite continuar rectificando los derechos de otros grupos de personas a nivel nacional. Y de la misma manera nos encontramos viviendo no solamente la, en este caso la victoria de loruncota nos inspira a que los compañeros de Saraguro y los compañeros de Puyo que están actualmente sentenciados y perseguidos puedan mantenerse en la lucha para que de la misma manera puedan demostrar su inocencia ante esta injusta ley. Los ciudadanos que hoy recobran su libertad emitirán la documentación necesaria para que su caso sea analizado por instancias nacionales e internacionales como una acción de repetición. Es decir, que todos ellos jueces que atropellaron los derechos humanos evidentemente tendrán que responder luego de que este gobierno cese en sus funciones. A decir de David Rosero, más de 700 personas son perseguidas en el Ecuador, pero el cambio debe iniciar desde la ley. Y justamente varios de esos perseguidos siguen con varios procesos legales de persecución del gobierno. Y en ese sentido la lucha es por un cambio de gobierno, por un cambio de asamblea que significa también una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que tiene una estructura fascista que permite la persecución a quien piensan distinto al gobierno. Según David Rosero, estas acciones se deben a que resta menos de un año para que terminen las funciones del actual gobierno. Que los jueces están pensando dos veces antes de seguir persiguiendo al pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido yo creo que el cambio que se va a dar del gobierno también debe tocar a las demás funciones del Estado, a la justicia, a las otras funciones de control y sobre todo de que puede existir independencia y autonomía en las decisiones. Con imágenes de Galovinuesa en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.